Vivo Más para ni se escuche tu voz, cabrón Aguantame, aguantame, aguantame El Oscar Si, si, es cierto Mirad El Oscar El Oscar no me muerda esto ah también me quedo malísimo ¿Quién se te mueve? ¿Quién se te mueve? ¿Quién se te mueve? ¿Quién se te mueve? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? Se vino conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás conmigo? ¿Como? ¿Como? ¿Dónde andabas tú, wey? ¿Hace rato? Está bien getón, está bien dormido Me hiciste de dormir un rato, wey Está bien encabronado, wey Si lo que pasa me encabrono, me duermo, wey para qué me has escrito me quedo en coma yo mira mi escadrido va a pagar Dejar a la nueva y cual otra Vamos a ir a la cárcel Vamos a combater delitos Jajaja, pinche haga ¿Se puede? Hola, mamá ¿Está en la cárcel, güey? ¿Está en la cárcel, güey? Mira, Messi ¿Qué más, güey, chido? Así... También me salieron ahorita Y... Acá hay un sniper del que traías ahorita, ángel, güey Aquí ahorita 8 ¿Te lo llevo, o qué? Ah, pinche... En la A, güey, güey No, ya la tengo Es esta perra, güey ¿Para el camión? Ah, escopetos... ¿Y la que me diste, güey? A ver, ahí está ahí, güey Se mal está con esta chida, güey ¿Y el milo, güey? ¿Se va a conectar? No, 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 no... ¿Dijo que en 20 minutos se iba a conectarse, o quién dijo que en 20 minutos? Gladge He... ¿Qué? No, estoy remontando balas Dejaron todas las cajas de balas Ahí hay como tres No, he hecho esto No, no he hecho esto No, no he hecho esto Esta es la madre Una piedra cada quien y vamos a ver que es Bueno Viene allá, ahí viene la tormenta en el piso de ocho ¿Dónde está la piedra? ¿Si hay piedra para mí? Nada Es una pistola azul, wey ¿Si era él? No, verdad Es una copita, wey Si, wey Como que si vi que viene a ser petra Pero si llega tiene Tómale Si es la primera tormenta, wey ¿Ves? Ay, wey, no te tocó, wey Te cagaste, wey Ay, estoy... Yo soy flash, wey Si parece, wey Estás bien atroz y ya llegaste, wey Todavía me sobró tiempo para bailar, wey Ya me voy para la otra zona, wey ¿Dónde van ustedes? Mira que vienen en Hyper Azul, wey, guache Ay, pues es chido Ahí está, ahí está Valió madre, wey Valió madre, wey Me quitaron todo ¿Quieres uno o qué, wey? ¿Un qué? ¿Quieres un Hyper Azul? ¿Qué van? Ven, 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 ven No, yo tengo... Yo tengo un chido, yo tengo un chido Pero no me gusta hacer un Hyper Me voy a llevar esto, wey ¿Eso está mejor, no, wey? Tengo la pistolita, wey Me sirve mejor que la... la escopeta Esta es azul, también Es azul este A ver, yo quiero el azul, déjenla ahí Ah, es la... Ah, cómo chingando Es que no tengo tantas... Tengo un albidón Sí, agárrala, wey Te digo que ya no sé usar la escopeta, wey Yo tengo... De las dos escopetas, wey Tomen las dos asumes Uy, wey, está lejos, wey La zona, wey Esta se quita, wey No, vamos directo a la zona, la verdad No, vamos directo a la zona, la verdad ¿La rodemos? La zona, es mi No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bootiza, ¿por qué viene? Porque sabemos, güey. ¡No, corre, corre, corre! ¡Córrele, corre! ¡Brazy pollo! ¡No mames, te tiró bien perro, güey! ¡Pum! ¡Ya sé, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Nos vemos en el próximo próximo video! ¿Dónde van a que? Acabaron esta lora aquí wey Aquí wey ¡China! ¡China! ¡No es cierto wey! ¿Cómo lo van a ver? ¿Quieren salir en Youtube? ¡Auxilio! 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 ¡China! ¡Nos espantes! ¡Nos espantes! ¡Nos espantes! ¡Nos espantes! ¡Están disparando wey! ¡Mira! ¡Ten! 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 ¡Ahí está wey! Es uno Tiene gorra azul wey Es una gorra con gorra azul No, pues ya me haré No, 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 no Morate puta Morate La mate ¿Cuántos son wey? ¿Nomás uno? Es más que no son muchos corremos wey ¿De dónde eres wey? No, yo soy de México De Monterrey De Monterrey De Monterrey ¿De dónde wey? Ah No escuchas que no te pego No escuchas que no te pego No escuchas que no te pego Eh, Eder, wey, aquí tengo una escuda, eh. Soy el amarillo. Ok. Ahí está. Ahí. Ahí está, wey. El deber no la muerden. Ese, wey. ¿De qué parte de México eres, wey? Soy de San Luis, wey. Oh, San Luis. Ahora, ahora, ahora. Sí, wey. Ay, ya llega. Vámonos riendo. No. Pinchatecato, wey. Jejeje. ¿Qué, wey? Pinchatecato. Pierro, pariente, dice. ¿Por qué tecato, wey? No me gustan los coches mangueras, wey. Jejeje, ese, wey. Vámonos. Quesan allá. Venías conmigo, wey. ¿Qué haces allá? No. 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 No digo, por tal, wey. Yo no digo nada. Yo no digo nada de eso, wey. Es el Milo. Sí, sí, wey. Qué pedo. Ah, wey. Si se puede ver. Ah, no. Pero te quita madera, wey. Como... ...10, no? Ay, no mames, wey. Puto lado, wey. Nadie, wey. Me agarra, no. Me resbalé, no puede. Aquí ya llegaron, wey. No, no han llegado. El tesoro de ahí está abierto, wey. El tesoro de ahí está abierto, wey, che, wey. Me dejaron nada más las bandas, wey. Ven, cabrón. Aquí hay uno, wey. Acá hay uno, acá hay uno. Voy, voy, voy. Buen vato. Atrás, atrás. Me la pelas. Hay otro, hay otro, hay otro. Bebe. Déjame botiquín. Ay, joder. Bueno, no solamente a ustedes, sí. Ya tengo uno, wey. Ten. Trásate. ¿Quién se lleva? El lanzagranadas, wey. Aquí hay un desagranadas. Ya no. Yo lo escudo, yo lo escudo. Yo me llevo el lanzagranadas, wey. No, no, no. Uy, qué pendejo, wey. Aquí hay un escudito, wey. Yo agarre una, wey. Ah, yo agarre las dos, wey. Jaja. 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 ¿Hay un otro? ¿O quieres para vosotros? Jaja. Jajaja. 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 Se los cocheboreas, wey. Jajajaja. esto es de wey aaaah ahora resulta wey ahora resulta no te veo las chiquitas jajaja ay la zona la zona wey yo no yo no bueno si Tierra para adelante dice Se me chingo la reversa No wey había tres wey porque este y ahi se echó una wey Es que yo veía que un guita falle y falle pues lo mate yo mejor wey Ah era yo Yo vi un wey dispara dispara cabrón Ah wey dame la vuelta Pues chido wey Me dejaste un tesorito en ese Arriba wey Ah ten 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 No yo tengo bala Yo tengo bala chido Vale Wey la traigo wey Ah wey a que nadie han llegado wecha Vendas wey vendas Jajaja bandezas Jajaja bandezas Jajaja 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 Si quieres agregarnos wey Oh no si quieres Jaja Jueja seguido que Jajaja 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 Jajajaja Jajaja ¿Nos subimos? Me han destruido brincolín Oh, ahí va a la acera Ahí hay Yo esperaba 10 pisos ¿Neta? No Esa es la esencia wey, las aceras wey Lo tengo a todo volumen wey Oh chico no, voy a llegar primero yo Wajajajaja Tengo wey, ah es que yo tengo también wey Los ocupo No me cuéntelas en el culo wey 26 26 Ahí está wey, yo traigo ¿Dónde está? ¿Abajo o arriba? ¿No? ¿Abajo? ¿Cuántas traes tú, Angelo? Yo traigo botiquín wey Ya tengo, ya tengo los 15 wey ¿Ahora? ¿Para qué se llevan botiquín? Güey, para qué se llevan botiquín y vendas wey Vendas no Vendas no Vendas no Vendas no Vendas no ¿Mmm? ¿Qué? 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 ¿La zona se recorreó? ¿No? ¿Se pasaron de verga wey? ¿Qué? Y lo pusieron para el lado que no es wey Porque para allá no está la zona la verga Ay Yo creo que es pura mala no wey Que se suba lo van a tumbar a la verga Eh wey pero acá hay un cerrito wey Si me hubo un huevito el cerrito wey Pues todos ama De una vez Están allá arriba Están allá arriba Están allá arriba Están allá arriba Están brinque brinque ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Están allá arriba wey ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Yo no me estoy tratando de mirar No, yo no tengo Franco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba, ahí arriba 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 hasta arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se mueve en un putero Aguanta Se tapó Se tapó con la lomita wey Se mueve Se tapó Ya lo vi, ya lo vi Verga Está bien clavado atrás Fue Son dos, son dos, son dos Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Te y tu p*** comida cabron ¿Qué? Eee Es en el otro árbol Es en el otro árbol Bueno arranse nos hubi- nos hubi- nos hubi- nos subido primero wey estamos fuera de zona intenta subir wey intenta subir intenta subir mientras intenta subir la ver- donde estan wey donde estan? en corte en corte sube 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 uuuy a su madre wey solo son dos wey solo son dos dale son tres son tres son tres me estan destruyendo me estan destruyendo y son dos ya que- tengo y son de entrenalo cabrón correme, correme, correme estan arriba, estan arriba, estan arriba dale tu puedes, tu puedes, tu puedes siiii me sumaron atreve a ti, atreve a ti sirga wey agregame wey me la cagaste wey con la estupeta ese fue el único que quedo wey sirga wey este, nos quieres agregar wey o que? ah ya se fue, nada que se lo agregué mi hace y nada de parere de si podiamos 100 pavos, pero... Ya tengo 900 No, pero son... Son, ¿cómo se llama? Niveles, wey Pero son nomás niveles Que suben niveles, ¿o no? 50... C... Y ya no me van a dar, wey No se llama la pelea Carlos... Lo que? Acá tenemos que comprar No caíes, estamos por Panamá Una, dos, tres ¿Combra, amigos? Dos, ¿qué pasa? Carlos... Mucho gusto, ah, Carlos ¿Dónde está el embroquecería, güey? Ahí está ya, güey. ¿En la que sea? Sí, ahí no hay tanto pedo, güey. O sea, tú empieces, ¿verdad, güey? Pero no hay pedo. No empieces, güey. No empieces, güey. No hay gente. No hay nadie, güey. No hay nadie. No hay nadie. No, no, no. No hay nadie. ¿Qué es eso ahí? No sé, güey. Es que no sé de qué hablan, güey. No sé. No me acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién choteó? Me está diciendo que te agarre ese día, yo creo. ¡Ah, chido, homie! ¡Thanks, güey! ¿Eh? Algo chido, no. ¿Qué? ¿Quién es? No, no. ¿Quién es? ¿Quién es el restaurante? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo voy a escuchar un pinche que espero que no lo hablo Eh wey, ¿quién fue a la hamburguesería? A la... Si wey La hamburguesería, wey, ¿quién fue? No mames Si wey, aquí donde soy yo ¿Y por qué no te agarraste las balas, wey? Hay un chingo de cara, wey, wey Una escopeta aquí, wey ¿Si o no? No se agarraste ¿Qué es lo que no te agarraste? ¿Por qué no te agarraste? ¿Qué es lo que te agarraste? No se agarraste No se agarraste No se agarraste ¡Gracias! Hijo de la fregada Me hacen las bombas ¿Las te vas a agarrar, güey? No, güey No, otra vez Ese AC está loco, güey AC AC Bulma, AC Bulma, AC Oh, lo están atacando, güey A la madre Corra Están en los edificios Están en los edificios Están en los edificios AC, come here, güey Come on Ay, güey No, güey ¿Iremos o qué, güey? Si el güey no es hablar, no es nada No, pues ya estoy llegando Uy, 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 yo no fui Yo no fui, yo no fui Te llegan mil... Eh... Ay, güey Ay, que me pasa, que me pasa No, 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 no... ¡Qué cosita, güey! A mí ya me mataron, güey Corriendo yo, güey Espérame wey, me están disparando Ay wey, lo iba a explotar Wey, no voy a salir wey, es un tarde wey Nomás veo como pierden Ahorita ahora bajo el galopterillo Llevo a 6 ese vato wey No voy a salir wey, ya es bien tardisimo wey No wey, no me dejo de dormir a mi hermano wey Te grito y grito wey Ya se fue este wey ah Ya se fue este wey ah Invítale al que quieras wey Que pedo Que pedo Como todo el trabajo wey Que pedo cabrón Yo estoy loco Ando, ando en mongoleo Ya no hay nadie en la línea wey Ya no hay nadie en la línea wey No, no tengo nadie ya Creo que es es demasiado tarde no? Creo que es que es la primera vez Scrooversteam I lo hice todo el video Oh, I like ese aún era nosotros yo salió la nueva morra Ya, dale a la vergación Oh, yeah baby, oh, yeah Bring me an agua chiquiano, a coca lo que caiga Oh, look at those guns Look at those guns for Jigga Wow You put on my little chest It comes with a vest, it shows when you hit them With lasers That way he don't have to shoot you for real and hurt you Laser, it's called laser eggs Please Yeah, yeah We're going to risk it No one will go there Because Why are you saying it? Because it's the last one, who are you going to go to the last one? No Micah, because you're not even allowed to play That's not fair It's not me and we can play Yo Oh no, you gotta get muted Hey, but I'm a new player Tell them to teach you how to play How do I play? Just remember this game How do I play? Hello, how are you? Hello 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 He said he's a YouTuber What's his YouTuber? He said he's doing a video He's doing a video He's streaming on YouTube He's streaming on YouTube What's your name? It's called Angel AngelLive 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 I'll subscribe I'll subscribe I'll subscribe AngelLive That's his YouTube channel Do you speak English? Do you speak English? Do you speak Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do you have any 6 6 6 2 8 I know He said I wish bro i have never played i have never no si estos tienen cuidado yo no puede matarte what oh Oh, he said we're in a different place. Say, um, I can friend you. I'll friend you. Huh? Friend who, Mia? Um, um, this guy? Mike is telling me what to tell him. No, he just... No, he didn't tell you to say that. Yeah, he did! Mike has said that. He's trying to be compared together. What's that? It's just, um, he's a YouTuber. Little little kid? No, he's a YouTuber. His name is AngelLine. He's Mike. No. He just wanted to talk to someone. But she... He's famous. He's not famous. He's not like... Yeah, he said that. Watch. Tell him. You, what? Does... How many subscribers do you have in her channel? So you're not famous. He's not famous. Why don't you stop? Stop! I'm talking about here! Tom, here! ¡Papá! Mi cousin está jugando, así que yo te voy a enseñar cómo jugar. Yo no sé cómo jugar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 este wey dice que es un pinche youtuber y ni juega ya se oh wey oh esta buena la balacera wey eh ya lo mataron tengo uno uno no hay una shakan wey ya tengo una ya tengo una you fucking dead ya aguas wey estan a nuestra izquierda wey a tu izquierda cuidado wey aguanta la vara aguanta la vara aguanta la vara aguanta la vara saben que estamos allá wey este wey nos deberá buscar vamos a la madre por atrás como quieras wey aguanta la vara ahí están los demás están los demás si ahí están son tres weyes somos dos aquí está el otro 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 si yo lo vi si te abre por un lado y luego por el otro si 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 ¿Dónde está Karla? No ¿Dónde está el 714? ¿De qué lado? ¿De qué parte? ¿De qué parte es el 714? Anaheim, California Oh, yo también ¿Milly? Sí, aquí atrás de Disneyland, y atrás de Disneyland Yo vivía justo ahí, como en... Barba Sí, yo vivía en Coachella, en Euclid Sí... Yo vivía justo en Juno Y... Y... Y Juno's stream He 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 Encontrar otro día de acá Puro matón He 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 Well babe, what do you want? You wanna play some Fortnite? Huh? No? He 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 Let's go risky, wey He 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 Um... Otra vez, wey Ya apunta las pilas Pinche ángel, wey He 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 Hete por agua quieres que se te quite la cebo y toma copa jajajaja el héroe y el héroe yo fui el héroe de salió ah aguas la diputada alguien se salió que todo para no Dile que aguante que ahorita vamos a matar Ok gente Llegaste a matar Ten cuidado aquí ¿Qué pichó me sacó? ¿Por qué? Ah, ok ¿Hay alguien que me diga de dónde salió ese pinche bush? ¿De ese pesh? ¿Traes una querida pesh? ¿De dónde salió esa mamada? Ni lo vi ¿Vale? Mmm, ok ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Me tengo que dormir! ¡Esta está bien! Yo como pudo pinche in and out ¿Y tú conoces a alguien de ahí? ¿Quién de donde? ¿Dónde? Cuando tú vives ¿Quién de donde? ¿Quién de donde? ¿Quién de donde? Hay personas ahí, ¿Quién conoces por ahí? Oh, muchas personas ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido a alguien de Bautista? ¿Tienes conocido a alguien de Bautista? ¿Tienes conocido? ¿Luis Bautista? ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido? ¡Oh, ese es el amigo! ¿Tienes conocido a su hermano Carlos? Sí, lo sé, es el hermano Carlos y también tiene su hermano Jessi, ¿no? No, solo tiene... No, solo tiene... Carlos Bautista y Luis Bautista Y ¿Y qué? Luis Bautista Luis Bautista, ¿verdad? Y su hermano Jessi No, 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 no Mi hermano es Carlos ¿Cómo se ve? Luis Bautista está como un poco loco Y su hermano es muy alto Se va a ir a Juno Street Tal vez no Tal vez es diferente Luis Sí, probable Parece así, güey Un grupo para allá Si podemos, si podemos El primero en correr Aquí hay un güey Aquí hay un güey, Crazy ¿Dónde? Como chingan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si es No 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 es ¡Ven, güey! ¡Ven, ven! ¿Mataron al güey de la casa? Mmm... Yo no mire a nadie ¡Ven! Quiero un escudo ¡Vida! ¿No tienen vida? Yo tengo... ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí, ahí! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¿Mataron al de la casa? Es lo que le estoy diciendo ¡Aquí hay manzanas, güey! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¿Cuándo estoy yo? X. ¿Dónde está yo? X. ¿Mло de la casa? X. ¿Dónde estoy? X. ¿Dónde está yo? ¡X. ¿Dónde está yo? X. ¡No llegó, no llegó, no llegó! ¡Uy, miro una! X. ¿¡ getace o cuánto?! X. ¡Ay, güey mata el idiota! ¡Mate humillota! ¡Ay! ¡Nomames! ¿Para qué destruyen mi p... ¿Para qué destruyen mi building, güey? No mames, güey. Perdón, perdón. Es que estaba... Nos atacando, güey. Yo lo hubiera matado a ese güey. Tengo vida. Ajá. Oh, qué bonita. Gracias. Pinche mariposa, güey. Te regalo esta. Me voy por esa. Van a agarrar a las personas. Ay, no hay la cuadrada. Hijo de tu puta madre. Oh, jaja. Una llama. Dámela. Pues dámela. No. Te vengo, voy por una llama, güey. No agarres todo. Déjame agarrar tantito, güey. No mames. Ahí nomás están 250. Ya no dan nada. Acuérdate. Una llama. Una llama. Una llama. Dale, dale. Un arma. Ya no tiene danada. Ya no dan nada de chingadera. No, pues yo nomás quiero. Yo nomás quiero pinche material, güey. No, pues yo también, güey. Aquí hay vidra. Se regresaron bien aquí. ¿Ves? ¿A qué fue? Y todas las cajitas de munición. Vamos al hotel. Ah, le va a despedir. Al motel, pues. Estamos en el círculo, estamos buscando cosas, güey. Sí, pero vamos a... Amo, vamos a la motel, hay más cosas. Ay, Ángel, bien cuidadoso. Ay. Este, güey. Ah, pero eso es el milo. Ya no estoy diciendo nada. ¿El leder? Sí, aquí hubiera las cajas, güey. Y nada más traeme al leder, güey. Yo me traigo al leder y no hay pedo. Aquí matamos a todos. Ay, sí. Aquí puro pinche profesional, güey. A ver quién sobrevive más. Ay, yo soy muy calma, la Carla, güey. Cállate, pues. No, me dejaron al ángel, dice. El pinche youtuber del ángel, güey. Bien perrona, güey. Cuidado. Aquí no hay nadie. Tú, cállate para acá. Te están disparando, te están disparando. I'm here. Escucha balas por aquí. Oh, se están peleando, se están peleando acá abajo. Voy. Pues están atrás de ti, pues lo siento por ti. Take it. We're spinning. Vamos, güey. Nos regresamos. ¿Sí? Sí, vengan para acá, porque acá hay gente. Ahí vamos. Ahí viene, ahí viene. Ya me miraron, ya me miraron, ya me miraron, ya me miraron, ya me miraron. A mí, ahí viene nuestra panza de ti. Esa puta madre. Fuck. Ahí viene corriendo, me voy a esconder. Ahí los miro. ¿Son todos? Son todos, son todos, son todos, son todos. Es un grupo viní. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Y ya me miraron, corren hasta atrás. Corre, corre, corre. 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 Corre, digo. Está bien lejos, güey. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ese güey dice que se dejó muy chingón y está corriendo. Corre, corre. 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 Eran cuatro, parecían güey tres. Ahí voy, ahí vamos, ahí vamos. Ahí le dejó todo el pincho. Le dejó todo el hotel. Mira, vamos a agarrar esta casa, Eder, para cambiar, para darles en la madre esta casa que aquí enfrente. Vamos, 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 voy a poner un chingo de trapas, voy a poner un chingo de trampas aquí adentro, güey. ¿Aquí lo? ¿Aquí lo? ¿Aquí lo? Sí. Andaban hasta marchando con los longsbangs para arriba, ¿verdad? Eh, van al hotel. Va, longsbang. Ahí está donde hay. ¿Quieres llegarle? Bueno. No, 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 eh, perecen, perecen, es que ellos van a venir pa' acá, tienen que venir pa' acá. Ahí está el círculo, hermano. No. Uy, aquí está la zona, güey, aquí. Hagan veo, hagan veo de aquí, güey. Vamos a hacer unas pinches, buenas pinches casotas aquí. Nos están vigilando ellos, eh. No mames. Pon las trampas, eh. Ya están ahí abajo, pero si se quieren meter. No, pues ya las quito, el ángel, lo va a mirar. Ah, no mames. No lo ha ponido dedos. Por si quieren meter ahí abajo, güey, los matan. No, los juegas por acá arriba porque nos van a caer de luchar. Ya, 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 ya. Se va a mover el círculo. No gasté mi material. Ey, Eder, voy a quitar ese pinche palo, güey. No miro, güey. ¿Cuál palo? Digo, ese pinche tronco de allá, güey. Ah, ok, yo lo quito. Ah, ya va elante, güey. Ese mero, ese mero. Ese mero. Yo gané, yo gané, justa. Guey, no mames, güey. Nada más maté a uno. Lloró? Te dije, pinche pendeja. Eder y yo somos los únicos que hemos matado, güey. Güey, este morro de Anaheim. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Siempre le agarran algo a Angel Ya traban con sus pendejadas Angel, no te acuerdas la otra vez, ¿qué pasó? La moneta te está jodiendo sin agua, ya me agarró otra vez No van a caer No veo nadie Nos miraron a nosotros, ¿sabes quién sacan? Yo tengo vendas, ¿qué increíble? Uy, en la zona ¿Quién? ¿No tiene snipers? No ¿Dónde se fueron estos idiotas? ¿Dónde están esos huevos? No veo nadie No, es que venían corriendo como... ¿Qué pedo? Te movió la zona, wey Sí, tenemos que ir ahí enfrente Vámonos, falta que no están en el lugar Vámonos, sí, vámonos, vámonos ¡Ah! Yo les dije que no armaran tan grande ¿Qué? Yo me orgullo un poquito No fue mucho No tengo ni material, te acuerdo Mira, 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 mira ¿Qué tal chingón armamos, wey? Mira, 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 mira Parece un pinche... Un castillo, wey Jajaja Jajaja Yo, ustedes, yo soy medio de la madre Jajajaja Y yo... Nada más porque todos me disparan al mismo tiempo Pero si me agarro uno contra uno, le doy la madre Yo también le rompo la madre, wey, si el wey no tiene armas Jajaja Yo sí le romp... Yo sí le romp... No, yo sí puedo... Outbuild... Outbuild... I could outbuild, motherfuckers Oh, yeah Ya estamos en la zona Aquí va a ser... Aquí va a ser ira I'm a good call out Ya, puro punto Aquí va a ser el último círculo, wey Ey, ya no tengo pinches mamadas, wey Necesito ir a buscar más, wey Ya no tengo Ten cuidado, wey Ya van a estar aquí, wey Ten cuidado, eh Ya van a llegar No te haces el material, tú Ángel, ¿tienes mucho? Dame No te haces el material, tú Ángel, ¿tienes mucho? Pues que no lo uses todo, porque el trico se va a mover ahorita Están peleando de tomato town, tenga cuidado Yo los oí, puro pelea Déjame Ya vienen, vienen acá, atrás de nosotros, atrás de nosotros en la granja ¡Verecen! Aquí en la granja ¿Dónde? ¿Dónde? Verde, wey Pues que corren Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Aquí vienen Ya los veo, ya los veo ¿Dónde? ¿Dónde? Son los cholos, esos son Esos son Ahí vienen, está nada, granjo Ahí vienen, ahí vienen, titan el ¡Ah! ¡Me caí! ¡Qué pedo! Abajo con el... la azúcar, wey Llega la... ese A tu derecha No te doy la escopeta ¡Cáiganme! ¡Cáiganme, titan! Lleganle, lleganle, lleganle Arriba, arriba del todes, arriba del todes Y atrás, 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 atrás ¡Uy, aquí! ¡Ya no me hacé uno, no me hacé uno! ¡No me hacé uno! ¡¿Qué?! Si! ¡No me hacé! ¡Yo lo macé, wey! ¡Yo lo maqué! ¡No me hacé uno! ¡Y mi ta... Esa pinche Scar wey me mató, yo nomás tenía la pura Shaka y no tenía nada más Yo me la chingí a cuatro wey Yo a tres Ah yo a nadie Ángel tú Ángel ¿A cuántos te chingaste wey? Ha, 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 ha me hicieron me hicieron no va a caer mucho porque andan buscando andan buscando a la estrellita para avanzar hasta atrás okie dokie cae conmigo entonces vete para atrás vente para acá para atrás conmigo hoy en el tráfico de mí no vete de aquí vienen un chingo acá está la estalla venta hasta acá hasta acá hasta atrás a los mames ya llegaron todos aquí a ver ya valí madres wey aquí está mira en esa cosa que está aquí ahí ahí en esa cosa que no tiene pasto ahí en el medio sí cuál otra es una una arma una arma lo que sea bueno Granada, un poco Nomás una Los manches, ponle un chingo a mota wey Uh, pásala 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 No wey, los vecinos ponen un chingo a mota wey Ay pobre, si, tu niño virgen No No Vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi Lo que traigo es un pinche sniper y no puedo dar nada Uh Uh Nada que wey Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay f*** No sé Me estás... Ya lo maté wey Faltan trox A los dos, a los dos, a los dos A los dos, a los dos Pero son tres wey, si lo mataste Si lo mataste Si lo mataste Ya sé Son tres weyes A hacer dos, falta uno Ahí viene viene por la casa Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está aquí abajo, aquí abajo Ya muerto Ahora si Uy wey Es que no hay una hamburguesa, una hamburguesa, una hamburguesa, una hamburguesa, aquí atrás ¿La hamburguesa hay? Aquí Aquí, aquí, aquí Es un tomate, aquí lo miro, incluso no la que anda, no? Sí, sí, sí ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Esto es todo Revivame, revivime, revivime Yo lo revivo, yo lo revivo Ya, ya, ya entre los dos más rápido aquí grafite aquí aquí grafitea de mi vida de mi vida tengo vida quien tiene vida pero también así mato también en las pistolas pero y esto no está todavía explicado muy bien sí que revista 50 en vida me avisan si yo te digo no tiene no tiene raquets no tiene raquets no no y está leyendo voy a ir por allá wey dame aquí tengo un escudo de 50 para alguien yo no tengo nada e dame las balas puto te entrego dos dame 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 yo no tengo escudo wey ¿quién los va a dejar aquí plebis? yo no se que se te cargue la agarre yo lo mas es una wey a quien? si te salve la vi si te salve la vida wey que pedo? que pedo? que paso? que paso? no es de donde me están atacando a mi wey te esconde el puto? hay vas con la trampa hay vas con la trampa te mató wey te mató wey casi me mata wey reviveme pendejo donde estas? donde estas? que chingados la puso? pinches perros malditos los que mataste wey los que me están disparando a mi de ahí venían de aquí venían yo tengo dos yo no tengo ahí están afuera nadie tiene vida? no no yo no tengo yo no tengo si wey ahhh el perro traenme eso jajajajajajaja que banda ya wey amonos a shiti ¿Dónde es? Ah, no, ¿es tú, nena? Ah, yo traigo mil Que yo traigo mil A ver Bueno, pues nueve, 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 nueve Ah, pues si te matan, yo voy a ir a tu pinche cuerpo para llevarme todo tu arma No, tú Tu armamento Tienen que agarrar los grupos, parte de la challenge Vamos a los canchos, mejor, vamos a los canchos porque estamos cerca del ciclo Ya vamos por Chelsea por aquí, tenga cuidado, eh, güey, aquí se va a poner perro No, pero vamos a pasar por ahí, pero todos están saliendo de Chelsea para ir al hoyo A ver, que hay gente, que hay gente Ya huevo, no sabía No, no, lo vas a suquear, primero voy a dejar con el sniper, luego lo vas a suquear Yo tengo silenciadora, ¿le puedo esperar? A ver Ahí va, ahí va, apagate, está acusando Y le bajé Llegale, 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 llegale Hay loot allá, cuidado, no sé cuántos hay Hagan build, hagan build, porque si no los va a matar, güey No, ya no se escuchó Se metió, se metió, se metió a las estas Ah, la maté yo La rematé yo Eh, güey, nada más había una Creo que están adentro, ¿no?, del gimnasio, güey Ahí, cabrón Ahí, cabrón Acá está un escudo de 50 Yo, yo quiero, yo quiero, ¿dónde? 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 Aquí, aquí Ahí está yo, ahí está No, está bien, no Y no, güey, mira que bien cobre Ah Ya lo agarré Ya lo agarré Es que hay benditas ¿Dónde se van las benditas? Yo he hecho unas benditas Yo quiero vendas, yo quiero vendas Yo tengo una sniper Ahí está Ahí dejé unas vendas, aquí está un arma verde ¿Por qué? Yo voy a hacer un círculo ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dámelo Vente 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 vamos a la montaña, vamos a la montaña de arriba tengo unas silenciadoras doradas, ¿o la quiere? agarre el material aquí hay hongos, tómese unos hongos plebes, tómese unos yo quiero manzanas no, 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 estos son escuditos, tomate los escuditos yo estoy lleno, yo estoy lleno pues ahí están los hongos, ponte a comer no, pues les agarre el material ponte a comer yo no veo nada de gente ahí está, voy a ver el responsable soy yo se trajeron las benditas, ¿verdad? te robó tu muerte ¿cuál? ¿cuál te robó? güey, estabas más muerto que vivo ¿de qué chingadas hablas? aquí enfrente, aquí enfrente, aquí enfrente ¿y dónde? aquí hay un güey, aquí hay un güey, aquí hay un güey ¿le llego? la carla y yo le vamos a llegar la carla y yo le vamos a llegar, güey está ahí abajo, está ahí abajo ahí enfrente, ahí enfrente ya, lo maté, lo maté, lo maté ay, 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 no están la mona agarren, agarren las benditas no, hombre, yo nunca dejó ese azul mi escopeta no, no, pero no la lleves hay güey, está bien armado vamos a la colina de arriba, a la colina a la colina de arriba, a la colina quedan 17 y yo opté en mi bazooka, pero yo no la uso hasta el último yo tengo dos balas ¿las quieres? yo la uso hasta que la tenga que usar, jomeee hay que usarla cuando cuando esté importante te voy a ir ahí están peleando, ahí están en la norte ah, sí yo ya estaba con la sniper ah, no, el mirillo es un grupo, un grupo Sí, yo sé Se achata Ay, güey, me perdoné No se pongan así, brinquen, plebe, porque lo hagan con los snipers Le di a un güey, le di a un güey Le quité su chido Oh, ese no está acabando ahí Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo De abajo, de abajo, de abajo, con dos Con la bazooka, la bazooka, saca la bazooka No mames Ay, con la bazooka, ay, qué peso Con la bazooka, ven aquí abajo ¿Dónde? Acá abajo, no estoy yo, ven con la bazooka Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy Mira, maté a uno, maté a uno La zona, la zona Carla, la zona Estamos en la zona Estamos en la zona Se bajó para abajo, se bajó para abajo, crazy Está allá abajo, está allá abajo Vete, güey, no nos están viendo, estamos de negro, güey Está un tiro, está un tiro Estamos de negro, güey, no nos ven Sí Eso es todo La Carla se lo chingo todo, güey Ok, ya vi Ahí enfrente tenemos otro grupo Ahí vienen, ahí vienen más Sí, no tengo balas de bazooka No está, güey ¡Oh, hay verde, güey! ¡Oh, hay verde! Madre Me necesito vida También, ten No hay vida No hay vida No hay vida Yo tengo dos o más Ten Ven Ven conmigo, aquí conmigo Ahí, tú no vas a sacar ¿Dónde? Aquí, aquí conmigo Eder Eder, acá abajo necesito vida pleno aquí hay vida donde te quedas así no 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 es un fincho sniper esto nada esto nada azúcar o no tengo palos de azúcar ahí viene bien a pinches mamadas me snipearon alguien que me reviva Les puedo ayudar, les puedo ayudar Reviven, reviven, reviven Les puedo ayudar, les puedo ayudar Reviven, reviven Tu has puro build, has puro build Verga, wey A la zona, vente a la zona Que lo sigan, wey Ángel, síguelo, wey Y la carla No, wey, pero me mataron Yo tenía un 5, wey Por arriba, por ahí van los 5 El Uriel me mandó mensaje Ay, maté a uno, maté, maté, maté a este dios Aún está mi compañero, valiendo Madre Luego, con quien lo está acá, wey Con la silenciadora, wey No, agarra la escopita, agarra la escopita No, Ángel Y ese 4 es un Era el último equipo? Siiii, que pedo No, faltaba una más Ese era solo Me llevé a 5, no mami Es que le estaba tirando yo a los weys que querían acercarse, wey Y el que estaba hasta 3 me snipeó Y el que estaba hasta 3 me snipeó Me hizo snipe Hijo de su perra, madre Yo, yo estaba defendiendo al ángel, wey Me acercó uno, me arremató Ese pinche vato que me snipeó, wey, bailó madre Ah, ese mismo que me mató a mí 6, 6 con el último que se murió, plebe Que pedo Eso es todo Eh? No, no, no No, no, no No, no No, no El que te estaba El que te dije que se fue para abajo Yo le retiró un chingo de balazo al hijo de chingo Oh, fuck Le quité su shield Y luego le tiré con los Fucking assault rifle Necesito tu escopeta Cuando está en sequita sales con la escopeta La bebé está es con el rifle en alto Yeeeee Con esa chiquita es más Estamos jugando chido, wey ¿A dónde? Con una caja de pichas Tienen que convertirse en cuervos Que ruido de pichas Ese ruido de pichas de pichas El maestres ¿Estás grabando? Nooo Sí Nooo en serio es un youtuber ya es un youtuber un youtuber maleta te dedican sus criterios tienes ya unos miles hay youtuber maletín estoy comiendo estoy comiendo provecho estoy jugando y comiendo way aquí mi vieja me hizo un vistecito ranchera con sopa viene gente viene gente aquí mi baby que no me queda me deja como un baby todo el tiempo aquí en medio de nosotros solito 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 acá está corriendo a las casas chicas es un buenito ahí en medio donde estamos en la casa grande en el medio en medio en medio en las casas chiquitas aquí en medio ya lo vi ah huevo ya lo maté ya lo maté no 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 me va a rematar me va a rematar y tengo mi scar leves leves matenme tienes una scar? no mames ya valió mal se mamaron oh my god tiene una scar ten cuidado pinchan ya le voy tengo vendas y botequines llegate otra Esa puta me agarró a mi escar ¡Hita! Es que me está llegando a través del lag we ¡Ay no! ¡Épale! Yo no miro a esa chingadera we ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Chimbom! ¡No, no, 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 no! ¡Ten, ten! ¿No tiene un shock? Eh, wey, las ineseramos ahora, matan chingadas we Leves, lleves, se necesitan nada, yo maté a tres personas con esas pinches granaditas y sirven ¡Ajá mamá! ¡Ajá! Pues, no, 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 no. ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡Ya los, ya los mira ahhh! Yo les mirro a jugar A ver, a ver, a ver qué pedo ¡Pots! ¡Horz! ¡Horz! ¡Mira tampoco. ¡Es el más interesante! ah no, el restaurante pinche morra puta mal cogida al guano eh wey como te llama wey mirándolo eso uno al al amarillo wey no se como se llama que pedo gana sai gana sai como te llama eso es tu nombre o me llamo mar wey mar nadie importa tu primo wey He estaba fuera pache wey noo asi he usado no mas necesita tu ayuda Nah. Na No你是 un globo, vamos por el? A que lado? Alla donde empezamos ahi? no mames El círculo estaba temblando, güey. Che culo, güey. Por lo menos, tenemos que regresar al círculo. ¿Dónde está? No, yo les dejo todo, no más quiero un shield. Ah, yo tengo uno, ¿lo quieres? ¿Dónde está? Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo voy contigo, Angel. No lo vi, güey. Va para la derecha, güey, va para la derecha. ¿Para mi derecha? Ya lo estamos persiguiendo, güey. No lo vi, güey. Ah, su madre. Ahí está, ahí está. Está armando, está armando. No lo vi, güey. Es un grupo, es un grupo, es un grupo. Es un grupo, es un grupo. No, madre. No te voy a dar mis armas, pendeja. No te voy a dar mis armas, güey. No te voy a dar mis armas, güey. No te voy a dar mis armas. No te voy a dar mis armas, güey. Vente, 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 vente. No, avíntete. Uuuu, estoy cruzado. Fuerte una, falta una. esa madre me resbaló bien culero no mames eso es la idea esa escalera se resbaló como desgraciado aceite guau bro listo listo por qué me resbalé por qué me resbalé y y está de matar a esos güeyes no podían salir de ahí güey qué pedo yo ni miré esa acción estaban escondidos ahí y otro ahí abajo no está serio yo no sabía tú lo agarraste que estoy cansado ando haciendo puras pendejadas eso estaba bien fácil desde la 5 a la mañana ando despierto güey y vamos a hacer a la de sin techo a la que más que en primer que caiga primero que lo maca a ver a ver quién me agarra más que os no son mamones ya tuve que yo no mate nada al que agarre más que os es el más chingón del grupo ahí sí mira más no 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 que todo se vale no 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 sn Es más, ¡hom! ¡Biches! Dime que si llega, dime que si llega, dime que si llega Espera, espera Aguante ese Aquí está alguien, aquí está alguien, dime, dime, dime ¿Alguien ahí? ¿Tienes arma? Sí, tengo una Dame una ¿Es que lo voy a matar? No, dame una arma, dame una arma Aquí hay una, aquí hay una Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una No El ángel está conmigo, güey Ya va para abajo, voy con ella ¿Qué te salió? Eh Eh, no, mira Yo escucho un puto, yo escucho algo, güey Vámonos, vámonos, vámonos con ellos Ok, es el con las cofres que están acá al ladito, güey, atrás Ah, que hay cofres, güey Ah, que hay cofres, güey Ah, cabrón Escucho un pinche cofre, pero no sé dónde Ah, cabrón, dónde está Te encontré Ya sé dónde, dónde está Acá va Te escucho abajo Mira, acá va el teclean ¿Qué hacemos? Como que no llegó gente aquí, yo creo que... Qué pedo Nada, chido, güey Eh, güey, no vino gente, qué pedo Es lo que estás diciendo Nos tuvieron miedo Ah, le tuvieron miedo al ángel, güey Voy por los cofres que están acá abajo ¿Te avientes, Axel? Digo, ángel No se confíen tanto, güey, eh Ya sé Pero igual me lo va a arruinar Ah, voy por los cofres ¿Qué les dije? Ok Ahí arriba Mentanos por él Está un shot, está un shot atrás de ti Ahí arriba eres Sí, ahí No puedo entrar, güey Destruyelo, pues Ah, intento destruirlo Aquí hay una trampa Las mías, 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 mías ¡Puérate, eres mía! Ah, madre Hijo de esos cofres tan mía ¡Hijo de esos cofres tan mía! ¡Es mía! ¿Puérate, la destruyera? No sabía que era tuya ¡Hijo de su madre! Yo no sabía que era tuya Ay, Dios mío, si es azul Azul es amigo Rojo es amigo No, no era azul No era azul Sí, sí, era Era, era, no, estaba, estaba normal No Oh, qué la chingada, no estoy güey Las, las líneas Es azul C'mon, I play this shit every day I know this shit I know, but I'm telling you The lines, the blue lines Mira, esta es el enemigo, la que está aquí Ven y mira la Ven Shut your mouth No, no, no voy a shut up anyways Ah, jajaja Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Abuelita, soy tu nieto ¿Te agarraste? ¿Te agarraste? Ah, quien agarró el cofre güey Oh, feti Ah, te di todo un esponazón Yo tenía un pinche Para tirar de esta Nuestra pata Nuestra pata Cargo pues Necesito, necesito abrir este aircraft Hay embote aquí güey Hay güey, son dos Salven güey, salve para allá Ah, te asustan mucho Acá abajo hay otro también Acá arriba Acá arriba Está raro que nadie viene a Chaucer güey Acá arriba güey, ¿dónde estás tú? Pero ahí hay una Ya está la otra ¿Es la garaste? A la que está acá abajo Me falta Uy, uy Me falta un normal ¿Tampo? 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 Tampo. Lamentale Era todo Estábamos viendo Estabamos viendo tus Suring thumb y se espantaron ¿Tampardo? Dijeron a la Verritch ¡Vámonos! Este es el primo del ninja, la reencarnación. ¿Dónde están, güey? Sí, yo tampoco. Irán, ya va a tirar esto. ¿Qué es eso? ¡Ah, aquí vemos! ¡Oh, con más grandes! ¡Oh! ¡Ah! 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 Toma, me pruebo círculo. Es que se va a caer el círculo, pero se va a caer los materiales. Es que se va a tomar la perronera ahorita. ¡Pongan trampa, sostenga! ¡Ahí no! No tengo tanto círculo de material. ¡Ahí no lo maten! ¡Ahí no lo maten! ¡Ahí no lo maten! Agarren un... 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 Un building cada vez. No como ya está arriba. Cómo ya está arriba... ... ... yo no ya no tratan de llegar wey también hay personas estoy mirando ¿dónde? ¿dónde? mira voy para ese drop ah no no me acuerdo que ocupaba escudo ¿dónde hiciste daño carla? ¿qué pega? no me acuerdo todo el Sniper wey disparar a Sniper disparar a Sniper tú no animal Karla, hay gente en el reloj que te haces hasta arriba No creo No No hay gente Yo no Yo no miro Y aquí ando yo Aquí quiero un shock Un globo acá Eso Mi teléfono se quedó la chingada Ah pues tienes que hacer la misión de traer globos ¿verdad güey? Yo lo que veía, yo lo había visto primero No, pero... No, yo no ¿Esto será un escarbrador? Yo no aquí estoy, yo también he estado buscando eso güey Un escarbrador Aquí estoy atrasito, ¿no me ves? Aquí estoy atrasito, ¿no me ves? Sí Pues sí, por eso estoy acá güey Ahí viene gente, ahí viene gente Ahí viene gente, ahí viene gente Está abajo 255 Ante el globo, ante el globo Ante el globo Uy güey Ayúdame, ayúdame 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 Me toló güey Son dos, son dos, son dos Son dos Son dos Te digo, yo tengo el escudo grande Son dos güeyes, ahí viene por mí, ahí viene por mí F**k me dio Pendejo, fallaste Ah, me mató Está ahí abajo Uno, derechito No, tu derecha Tu derecha Right Ahí está Derecho, derecha Left, left Watch out, watch out Oh They got Ah Sí, llegaron más No, no, no No, no 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 Eso no fue madrasa para morir No me han visto los idiotas El ángel nomas está mamando No te mueres wey Cúralo wey Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos y luego cúrame No saben que estoy aquí wey Me van buscando ¿A quién se lo pidas wey? Al ángel ¡Por lo ángel! ¡Ya se mató! 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 ¿Cómo se murió wey? Te lanzó wey Dijo, 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 dijo ese wey mejor me suicido a la vez ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 ¿Para malte, verdad? ¿Cómo lo dices? Ya está bien, los aplausos, voy a agarrar aire Mirad la cabeza bien fea ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bye Esto está jugando con el primo y no No mami ya dale wey No me quedan 30 minutos Vámonos Tengo que dormir wey, mañana tengo que trabajar a las 5 de la mañana otra vez Tengo que dormir, mañana tengo que irme, mañana tengo que irme, mañana tengo que irme A huevo Dos hades En uno me pagan por quincena Me pagan por quincena y el otro me pagan cada semana En uno me pagan mi Sólo Me gore No mames Ese vato se va a ver en la casa de en medio Y luego cuando quiera salir Se lo va a pelar Moven a nadie No Oh No No, 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 me salieron dos de Sniper, güey. ¿Te salieron de Sniper? Dos de Sniper. A mí también. Una azul. Sí, mira. ¿Quieres una? Oye, esta... Ah, pues ven, güey. Ven, güey. Feder. ¿Qué pasó? ¡Para ese chido, güey! Oh. ¿Cómo? Ya, güey. Pues ven pa' acá, ¿qué has que te lo lleve todo, güey? Sí, güey, no, mami. Yo estoy chiquiando, güey. ¿Qué pasa por qué chingados no puedo encontrar una pinche Scar, güey? Oh, ok, hay un cofre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene un ángel! ¿Se oyeron? ¿Cuántos tiene? Ah, pues ten wey, tengo dos Mmm, ya lo mataron aquí, güey, o sea, ¿verdad? ¿A quién? El Punisher Oh, ¿el Punisher? Yeah Eh, güey, tenemos gente cerca, güey Ah, tú eres el que está hasta acá, güey El cofre que está hasta acá Ah, ok Y el del camión también lo agarras Eh, güey, ¿por qué nos, ya no, en la llama nos le quitaron este, las 500 De, quitaron 500, güey Pero, ¿por qué ya no? Es lo bueno de aquí, güey Es lo chingón de aquí Eh, oh No, ya tengo No, ya tengo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Aquí, en el West, North West Uno Para allá Mira, acá, acá, acá Sí, uno Ya me vio Más para acá, para acá, para acá La derecha, la derecha, la derecha Por aquí viene Por aquí viene, aquí viene Más para la derecha, aquí enfrente, aquí enfrente, no hay nada Aquí va a salir Bruchas ¿Norwest? ¿Qué es eso? Por aquí viene, por aquí viene Aquí ¿Nor...? ¿Noreste? Oh, ok ¿Noroeste o suroeste? La... La N... NW, güey Ah Ok ¿Dónde está este perro, güey? ¿Por aquí andaba? ¡Está allá arriba, arriba, arriba! ¡Está allá, está allá arriba, está allá arriba! Rádenlo, rádenlo No todos enfrente Está en el árbol, güey Está en el árbol Ángela, a tu derecha, güey Son dos, son dos, son dos, son dos Si, son dos, son dos, son dos Ah, casi lo chinga, son perros Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Ay, no mames Ese güey está a un tiro, güey El que me mató está a un tiro al lado de ti Está a un tiro ¿Te mató, güey? Sí, güey Yo pensé que estabas Yo pensé que estabas vivo No, me mató ¿A quién a mí? ¿Eso fue lo que pasó, güey? Yo por eso cuando le iba para allá les dije Rodenlo, Rodenlo Yo maté a dos, güey Yo nomás rematé a uno Yo maté a dos, güeyes ¿Dónde caemos? ¿Otra vez? Oh, ok Está muy cerca es este, ¿no? Sí Ahora voy a... No, sí voy a hacer el tren en la casa Ya mañana me pagan Ay, qué bonito Otra tele 800 varos por semana ¿Por semana? ¿Por semana? ¿Viene gente? ¿Hay gente? Voy a llegar primero Yo, top bitches No, son dos equipos, dos equipos, dos equipos Son cuatro, ocho Son un chingo Son tres equipos No encuentro arma, güey Hay gente, hay gente, hay gente ¿Habrá esta arma? Eh, una pistolita nomás Y la ráfaga ¿Acapa nosotros? Me salí, güey Me salí, me salí Me salí, me salí No, sí podemos, güey Bueno, como quiera El chiste es que si nos matan, pues nos mataron, güey Ah, fuck it Pues ni siquiera le dimos lucha, güey ¿Alguien es aquí conmigo? Con el Eder Atrás de esa piedra hay un pinche Chesson, tal Ángel Oh, no hay Bueno, que se peleaban esos güeyes, hubiéramos ido también, güey No tenemos nada, güey Síganme, síganme Atira Atira ¿Te acuerdas de dónde? Ah, no, no Por eso te digo Valió madre, güey, me llegó otra vez el lag Ahí voy, ahí voy Ah, pinche el lag, cabrón Si me ven, nos van a matar También podemos ir al motel, güey Ajá, vayan al motel, vayan al motel, al motel, al motel Al motel, hay que ir al motel Eh, estás en la pura vista, Ángel Vente para acá, güey, al camión Mira, ya vi dos Mi amor, está despierto Eh, güey, tenemos gente aquí adentro también Ah, es el ángel, güey Ah, es el ángel, güey, al camión ¡Hasta la próxima! que se cayo wey hey gente 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 ángel atrás de ti wey corre wey corre arriba tenemos otro wey ángel ángel cuidado wey que 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 de donde me mató no pero de donde me mató wey no sé wey me mató con la pistola wey esa pinche ese wey disparó su pistola y y y y I went through my fucking Huawei I walked through my wall I said stairs we Who? The Head? What? We need to start winning Well, we are playing well I know Are we too? What? How risky Ah, fuck And if we go directly to the motel? Let's go Here? I'm not sure We are I'm not sure I'm not sure I'm not sure I'm not sure We are Jajaja Cuidado Jaja Jaja No me salió nada bueno wey Mira, mira wey, ahí está la máquina O más Pues máquina wey Aquí ofrito, mira, aquí cuando no estoy Brinjolín Ocupas 400 de madera para la escopeta, 400 de ladrillo para la escopeta Y pe... Cuenta 400 de metal wey Ay, vamos a gritar el brincolín wey Si, yo... Hasta... Ya... Ah, ok wey Pura escopeta wey, escopeta de 400 de metal... De la... de la... de madera y ladrillo wey De la... de madera y ladrillo wey Mira la escopeta wey Es de la... de la... de la... 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 la buena, la chingona wey Que huey la negra Cuanto metal llevan Es de la... Como es? No mahmas uno lo puede comprar no? No todos podemos comprar Ah, vale mal. Cuanto- cuanto le brinjolín wey? 400 de metal Cuanto tienes? 183 Las puertas también son de metal Las cajitas verdes Las cajitas verdes también son de metal Yo tengo 200 ahora No sé Esto también es metal Agárralo voy a buscar acá Tengo 120 221 130 creo que ya no Cuatro a 400 ¿Cuánto falta? Cuatro a 400 Tengo 230 ahora Y todavía ocupamos Madera para construir arriba Yo tengo madera Tengo 130 Ok Ya sacalo Ya tenemos que ir Ya ¿Dónde estás? ¿Quién tiene metal? ¿Quién tiene metal? O te los doy No No Ahí está Ahí Si Terminado Vamos a construir Vamos a construir Vamos a construir Ya Ya no tengo material Ya tenemos el trampolín Sí 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 Como quieras ¿Dónde vamos? ¿A la casa de en medio? ¿O a dónde vamos? No, no, no Ahí está Mira que hay un chest aquí abajo ¿Quieres agarrarlo? Sí 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 No, wey ¿Por qué lo destruyes? ¿Dónde están? ¿Y aquí contigo? Bueno, no contigo contigo, pero... Y me acuerdo que no tenía... Escudo, wey Y se nos escondemos en los bushes y nomás esperamos que lleguen Una pinche trampa bien ninja No, yo no, wey Ahí viene la sombra Ni me acordaba de la sombra, wey Si los toca les va a quitar un chingo, wey No, es la normal, no? No, ya no, ya no es la normal Es la segunda, no? No, es la primera, es la primera Es la primera, wey Sí, es la primera Sí, sí, es la primera Y ahí pelearon ahí en Dusty Hey, hay una máquina aquí Eh, no hay nada Tío, 400 De madera No, estás loco ¿Para qué chingados quieres 200? Y cuando nos den la madre, ¿con qué me cubro? No entiendo Eh, güey, abajo hubo una balancera, ahí andan todavía ¿Qué los ves? Ah, ¿qué le doy? Pues vamos a tener que pasar por ahí, güey No mames, ¿quién disparó? ¿Qué le di, güey? No, está lejos, güey, está lejos Vámonos Vamos a tener que pasar de todos modos Agarran su piedra, güey Y agarraban todos Oh, oh, qué arma, qué bono ¡Vamos! No veo a nadie wey No fueron para las casas wey No fueron para las casas wey Mira que hay una blue pump Aquí hay una blue pump Oh Mira que hay un cofre No tiene nada wey Ahí están los shields Hay otro cofre por aquí Un botiquín wey Agáralo Dame esa mesa La silenciadora La silenciadora wey Ya vi gente wey Segan cuidado Allí hay en el SE154 Yo veo a uno no sé cuántos hay wey No Ah no vienen dos vienen dos Vienen dos a nuestra izquierda Vamos a matar si nos subimos a esta montaña Aquí está la estrella Me está robando el árbol No 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 Sígale x4 Oh Por favor, le queda poquita vida, le queda poquita vida Dale, Ángel, tú puedes Dale, Ángel, tú puedes Ah, mataron uno Fuerte Oh, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo y ahorita hacemos blood Métete que adentro, si, mete que debajo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ayúdame, ayúdame Ahí vienen más Mames, wey Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Oh, oh, oh Eh, huevo, tan siquiera le chingamos uno Si, wey Les quite A ver, déjame ver Déjame ver Te chingaste dos El Ángel dos, wey No, yo también me había tumbado esos dos, no más que, no me contaron Mate a, mate a uno y tombe a dos, pero no contaron porque no murieron Si Na No Nada más los viéramos seguido wey O mejor viéramos hecho Nada más build ahí wey Y si Porque si iban Ellos iban a pelear Contra los otros weyes Que nos llegaron No ahorita ya no tengo ni reacción nada wey Mi cerebro está quemado wey No ya me voy a dormir Ya después de este juego ya estufes Todos Todos A mimir Aquí mero aquí mero Donde Arre Ya 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 Donde es este Ya ya Ah Este perro Están chido Yo quería Es mi zona bichos Yo veo uno Yo no veo uno que cayó en medio, es un pinche nube Uy, güey Ayúdame, ayúdame, ayúdame Qué pedo Entró uno en la casa, güey Es como tú, güey, es como tú Guírali, 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 guírali A la izquierda A la izquierda Es todo, güey El ángel, güey, el ángel Aquí tiene el ángel Ah dame un arma, dame la sensuadora tengo este no tengo vida wey ¿te moriste? no aguanto nada ¿y dónde? ¿siguen ahí? ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi hey Omar, acá wey en las chichotas esas, ¿cómo se llaman? no tengo build wey callete la verga ah, aquí está, aquí está, aquí está te va a llegar, te va a llegar salta, 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 te va a llegar, salta, buy ay no me doy oportunidad wey vamos vamosión goal 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 ya sabía que iba a llegar ya sabía que iba a llegar No mames, güey. No tienes... No. No tienes... No tienes... No tienes... No tienes... Puta madre, güey. Nada. Ese perro se paró en la pared. Sabía que iba a pasar y... Con ojos. Vamos Pero los matan wey Diles deja los matan wey, tengo dos en mi misión Y te esperan wey Ni el miro nunca jugó con nosotros Un aguita wey Eeeh un chevato wey Juego que contigo vamos No sabes que mejor no wey Wey yo no se ni donde caí wey, estaba haciendo otra cosa Sb Carguna Arriba wey Hago hasta que abajo 1 ángel Ahí viene otro, ahí viene otro Se fue güey, se fue Mátalo, mátalo Ahí voy, ahí voy Era güey, ya lo maté Ya lo maté güey Eh güey, te bajaste güey, no sé para qué te bajas ¿Qué ha pasado? Voy con este güey Voy con un cofre Agáratelo güey, agáratelo Agáratelo, agáratelo Lo hice en papita Verga güey Agáratelo, agáratelo Me tumbaron güey Ándale ángel ángel Lo hace miedo Lo maté, lo maté Lo maté Llegale güey, ayúdalo El bombar está haciendo todo solo güey El bombar está haciendo todo solo güey Están ahí arriba, en la torre güey Están ahí arriba, en la torre güey Esa es la fuerza, ¿no? Uy, buena güey Ya, 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 los matamos Ya, ya, los matamos Pobre, ayúdame, ayúdame Tengo güey Dame vida, dame vida, ¿te sobra vida? ¿Eh? Oh, yo tengo, yo tengo ¿Tienes vida ahí? Sí ¿Tienes vida ahí? Sí Ahí está Hummm Ahora está No, ya tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron estos putos Ya se los chingo todo el... El ángel güey, jeje ¿Dónde? Oh Ya vi, ya vi Estuvo perra esa batalla, ¿eh? Perrisima Yo maté a tres Jejeje Neta, maté real, güey No tengo Puta Puta ¿No fue para las casas verdad? Ni tiempo les dio Ven wey. Ven, ven, ven. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Con esos tienes? Entonces si entraron. ¿A no chingamos a dos equipos? ¿A no chingamos a dos equipos? Si ¿Un y medio? Si, podría ser, no Tres Cuatro Seis Yo uno Se parece Si 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 Mejor hay que agarrar las piedras, vamos a la zona Ya se me va a agarrar piedras No dispares Uy ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vienen carrito wey Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Ya te quedas ángel Jijiji Ángel te quedas atrás Jijiji Pero también que te van a matar Jijiiji Yo también Yo tengo una Aquí hay un güey, aquí tumbaron un árbol aquí en nuestra izquierda en la W-265 No, se están matando Uy, ya lo vi, ya lo vi Aquí, 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 aquí Chútenlo, chútenlo, chútenlo Sí, se cayó Lleguenle, leguenle Lo está curando, güey, lo está curando Párrenle No lo vea, güey, lo está curando, güey, ya lo curó Atrás de nosotros, atrás de nosotros Verlo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.